De su lado, el director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Bonegro, manifestó que la huelga que anuncia el Colegio Médico Dominicano por 24 horas a partir de este miércoles es injustificada debido a que el gobierno ha cumplido con lo planteado en el acuerdo salarial y en ese sentido llama al diálogo. Bonegro propuso realizar una supervisión de testigos a través de una veeduría para el análisis de los puntos complicados o no de los acuerdos.